ah y ahí no es arriba tú con los de arriba ya va a salir está por arriba no lo que se te pase para otro lado y lo que no lo saca lo saca lo que lo coja ¿Dónde se ha ido el cabrón? Ya la cogió la Sara Ya la cogió ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! Tú la vayas, tú la vayas No, no hay vayas ahí De llega no, que va, tío Me cago en la madre de la patina, como ha salido para arriba